Imagínate crear un coctel con las sobras de las botellas de los clientes en un hotel de Florida y se vuelva un boom. Hoy salimos con este delicioso coctel tiki llamado Ram Runner. La receta original lleva ron overproof, pero doblando la medida con 60 ml o 2 onzas de ron añijo queda perfecto. Lleva licor de moras, pero reemplazando por 15 ml o media onza de licor de casis va muy bien. 15 ml o media onza de licor de banana. 15 ml o media onza de zumo de limón recién exprimido y fresco. Y por último vamos a añadir 15 ml o media onza de almíbar o jarabe de granadina. Bastante hielo en la coctelera y agitamos enérgicamente de 10 a 12 segundos. De cristalería utilizaremos un tiki mag o vaso tiki. Vertemos la bebida de forma directa con todo de hielo. Terminamos completando con un poco más de hielo granizado o hielo pilé. Colocamos una cañita sorbete, una sombrillita y por último un trozo de piña con una cereza. Que disfruten esta delicia. Salud. No se olviden de darle un me gusta y seguirme.